Hace 13 años abrí el canal de YouTube y lo que no sabía es que me cambiaría la vida. Hola amigos, soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Hola amigos, hoy hemos llegado aquí hasta domicilio para... Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y quiero decirte que este vídeo en el que te traigo hoy al canal es un vídeo especial. Es un vídeo solo para los cocinólogos y las cocinólogas. Porque después de tanto tiempo en el canal, quiero hacer como un pequeño repaso para que veáis toda la evolución que hemos llevado en estos años. Creo que va a estar divertido, así que venga, quédate, que empezamos. Te cuento la historia de por qué nace el canal, porque creo que no deja de ser bastante interesante. Corría el año 2009 una crisis en España bastante importante. Y aquí un servidor que era un humilde electricista, trabajaba como electricista. Resulta que la tienda que tenía el papá de la que era mi novia, que ahora es mi mujer, Estela, Joaquín Cocinas CJR, que es Cocinas Joaquín Rodríguez, tenía un pequeño taller de carpintería. Enferma y muy rápidamente fallece. Más rápido de lo que nosotros podíamos calcular. En ese instante a mí me despiden de mi trabajo. La crisis me llevó por delante. Los electricistas y la construcción, se terminó nuestro trabajo. ¿Y yo qué hice? Yo me bajé a aquella tienda, a aquella pequeña carpintería, con la única idea de terminar los proyectos que estaban abiertos, las cocinas que estaban instalando el instalador que tenía mi sogro en aquel momento, y sin ninguna intención de nada. Pero en ese tiempo estando en la tienda, entró una mujer, una señora, que la recuerdo perfectamente, y me hizo una pregunta que yo no lo sabía, pero que cambiaría el curso de mi vida por completo. ¿Qué pregunta fue? Muy sencilla. ¿A qué se siguen vendiendo cocinas? ¿Os podéis imaginar lo que le dije? ¡Claro! ¡Adelante! ¿Qué necesita? Yo le rellené una ficha, le hice allí unas preguntas, le pedí a Estela, mi mujer, que trabajaba ya en una tienda de cocinas, que le hiciera un diseño y vendía aquella primera cocina. La vendí por debajo del coste, no gana absolutamente nada, de hecho perdí dinero. Pero rápidamente vi que podía ser una oportunidad de negocio para mí, que me podía dedicar a las cocinas, que me había gustado estar en la tienda, diseñar los colores y todo este tipo de cosas. Así que así arranqué en el mundo de las cocinas. ¿Y qué hace un emprendedor cuando comienza? Bueno, pues todas las herramientas que puede tener un emprendedor al principio son todas válidas, pero ¿sabes cuáles son las mejores? Las que al principio son gratis, y las redes sociales eran gratis. Y aunque parte que llevábamos toda la vida con YouTube, sobre todo aquí en España, con Facebook, con Instagram, cuando yo empecé en el año 2009, había llegado YouTube a España en el año 2008 en español, y Facebook llegaba en el 2009. Así que yo empecé haciéndole fotos a las cocinas para mostrarlas en nuestra página de Facebook. Y allí me servía, porque tenía como un álbum digital, tenía todas las fotos y le podía decir a nuestros clientes que las podían seguir viendo en casa. Si venían en pareja y no venía uno de los dos, le decía, bueno, pues ahora cuando llegas a casa ves las fotos. Pero aquí empieza la auténtica historia. ¿Sabes qué? Cuando cambié mi línea a una línea de autónomo, una compañía que ya no existe, que se llamaba Mena, me envió un iPhone 4. Y yo cuando abría aquella pequeña máquina del futuro, dije, madre del amor hermoso, ¿pero esto qué es esto? Rápidamente llegué a la conclusión, dije, vale, si las fotos le gustan a nuestros clientes, oye, ¿qué pasa si grabamos un vídeo? Y ahí decidí grabar mi primer vídeo. Cosas de la vida coincidió, que fue en una de las visitas a la fábrica de Cosentino. Un preludio de la relación que tendríamos más adelante. Hice el primer vídeo, lo edité y lo subí al canal. ¿Y sabes qué? Empezó a funcionar y le empezó a gustar a la gente. Continué haciendo vídeos y empecé a creer que esa era una buena forma para mostrar el trabajo al resto de las personas. Así que hoy estamos viendo y haciéndole las fotos a una cocina donde hemos elegido una combinación de color, todo en tonos tierra. Vamos a ver una reforma desde el punto cero, desde el punto inicial completamente. Bueno, hoy estamos haciéndole set de fotos a una cocina con puro estilo nórdico. Así nace el canal de YouTube. Nunca tuve una pretensión de tener muchas visitas, ni tan siquiera muchos suscriptores. Simple y llanamente era una ayuda para que los clientes que venían en esta ciudad, en nuestra ciudad de León, tuvieran una guía, pudieran ver el contenido, pudieran ver las cosas que hacíamos. Pero fue un reto crear contenido en aquellos años. En el año 2011 no existía en España Amazon como lo conocemos hoy. Comprarte una cámara, un estabilizador, unos micros, todo eso era imposible, no existía. Así que tuve que ingeniármelas de muchas formas. La imagen la tenía asegurada. Lo que me faltaba era el sonido. ¿Cómo solucionaba yo el sonido? Bueno, pues si recordáis, los que habéis tenido o habéis visto alguna vez los iPhone, que lo tienen cualquiera de los móviles, vienen con unos cascos de cable, venían con unos cascos de cable y aquí tenía una piecita que era el micro y el cable continuaba al teléfono. De tal manera que yo me había comprado una primera cámara reflex con un trípode, colocaba la cámara en un lugar y con mi iPhone metido en el bolsillo de atrás, metía el cable por dentro de la camisa, por dentro de la camiseta o la camisa, lo que llevara, solo sacaba aquí la pestañita blanca del micro, los cascos los metía para adentro y con una horquilla de las que tenía mi hija en blanco, que todavía, si te fijas bien en los vídeos, se ve perfectamente, intentaba ir de blanco, ahí sí que sí, intentaba ir de blanco, se ve perfectamente, lo colocaba aquí. ¿Y qué hacía? Grababa una nota de voz en el teléfono para luego sincronizarla con el vídeo. Pues como os decía, vamos a ver esta otra zona, nos queda, vamos por la 2 de 3, en esta estancia colocamos la televisión unida a la cocina. Claro, hoy los programas son mucho más sencillos, los sincronizan rápidamente, automáticamente, en aquel momento me llevaba horas, porque en cada corte y en cada bloque y en cada toma tenía que volver a sincronizar el micro. Pero ya tenía un avance, conseguía aumentar la calidad de los proyectos, sobre todo la calidad de todo lo que grababa y lo que podía traer a YouTube. ¿Qué ocurrió? Con el tiempo empecé en una sección aquí en la televisión local en León, una sección de cocinas y allí conocí a un operador de cámara que estaba haciendo las prácticas que me dijo, Dani, he visto alguno de tus vídeos y yo tengo un equipo muy bueno, podríamos ir juntos a grabar. Así que decidió acompañarme y la verdad que me abrió una gran oportunidad. Ya venía con una persona, no teníamos estabilizadores, seguíamos sin micros, pero habíamos aumentado muchísimo la calidad de la imagen. Hemos querido darle la vuelta, así que hemos venido a filmar al domicilio de este cliente, estamos a punto de empezar la reforma, vamos a sufrir una transformación total de la estancia, de la cocina. Después de aquello, conocí a otra productora, de Alejandro Alrojo, que desde aquí le mando también un abrazo porque con él empecé a hacer los vídeos realmente ya con una cierta calidad. Estuve muchos años con él, dejó la actividad para dedicarse a otra cosa y empecé a grabar con la productora que tengo hoy, que es mi buen amigo Frank, que siempre lo nombro cuando puedo en los vídeos y está en todos los créditos, de AV Productora. Con él ya llevo muchos años grabando y la verdad es que me encuentro muy a gusto. Vamos con focos, cámaras, dos cámaras, estabilizadores, todo tipo de micros y ahora ya vamos de forma profesional. Pero realmente la esencia del canal sigue siendo la misma porque, como decía al principio, la idea de donde nace el canal es simplemente ilustrar, al principio era solamente ilustrar a nuestros clientes, los que tenemos aquí en la ciudad de León, para que pudieran venir y ver desde casa los proyectos terminados. ¿Qué pasó? Que esto empezó a servir, claro, el internet no tiene límites, empezó a servir, no para los de León, para los de España, Latinoamérica y en todos los países donde está la habla hispana empezaron a poder ver los vídeos. Entonces, un canal que nace con la idea de poder traer contenido nuevo, de poder traer contenido fresco, de incluso hablar de las tendencias y de todas las novedades, no pretende vender nada, por eso nunca me habrás visto vender absolutamente nada en el canal porque no nace para vender y si no nace para vender, aquí viene la segunda parte, algo que me preguntáis muchísimo. Dani, ¿por qué no pones el precio de las cocinas? ¿Por qué no dices el precio de los proyectos? Bueno, realmente no es un capricho, no decimos el precio de los proyectos por varios motivos. El primero, porque no es la idea del canal, porque entonces estaría como vendiendo y no es mi idea, yo lo que quiero es mostrar cómo trabaja mi equipo y cómo trabajo yo. Lo segundo, porque, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, en España, si tú te tomas un refresco de la marca que sea, no vale lo mismo en León, no vale lo mismo en Bilbao y no vale lo mismo en Madrid y ya no te digo nada si te vas a una de nuestras preciosas islas, la que elijas, cambia y es el mismo refresco de la misma marca con los mismos mililitros. Ahora imagínate en una cocina que entran en juego instaladores, el fabricante, los módulos, las encimeras, los electrodomésticos, puede que el precio que yo diera de mi proyecto en alguna parte de España pareciera baratísimo y en otra pareciera carísimo. Finalmente, lo ideal es que quien te presupuste la cocina, quien te la vaya a hacer. Esa es la realidad. Dicho esto y aclarado que nos lo ponéis en muchísimos comentarios, tengo que decir otro punto que también me pregunta mucho. Dani, oye, grabas la cocina de prácticamente todos tus clientes ¿y la tuya? ¿Dónde está? ¿También está en el canal? Bueno, pues sí, mi cocina la grabé ya hace muchos años, hace seis años, está el vídeo y te voy a decir una cosa, te voy a dar una pista. Tiene 995.000 visualizaciones, está a 5.000 del millón, ahí la encuentras, esa es mi cocina, que cómo no, la tenía que tener también en el canal. Bueno, me he hecho aquí una chuletita para que no se me olvide nada, quería hablar de los puntos importantes, de lo complejo que fue empezar con el canal, de lo bonito que ha sido todos estos años y todo lo que he aprendido creando contenido y te quería dar algunas claves como es hablar del precio. Ahora lo que me gustaría contarte es gracias al canal y todo lo que ha supuesto la suerte que he tenido y con todas las personas que he podido grabar. En estos 13 años he tenido la oportunidad de crear contenido en muchos lugares, pero hay varios o bastantes tanto invitados como lugares que lo recuerdo con un cariño especial. Tuve la suerte cuando terminó pandemia de viajar a la isla de Lanzarote y poder grabar allí con nuestros compañeros de Santos. También tuve la suerte de estar en Gran Canaria y también grabar con otro de nuestros compañeros de Santos. No fueron los únicos porque crucé el charco como se suele decir y visité Colombia donde también estuve con unos compañeros mismo fabricante de cocinas que nosotros nuestro fabricante de cocinas Santos grabando en Colombia. Mira, si me lo dicen no me lo creo. Hay una persona que empezó solamente apareciendo con su voz que es Estela que es mi socia mi compañera y mi mujer. Hola Dani y hola familia de cocinólogos y de cocinólogas estoy encantada de poder acompañaros una vez más siendo la voz de todos vuestros comentarios y poniendo voz a nuestra familia de cocinólogos. Y desde aquí pues le toca agradecer públicamente porque poco a poco la fuimos trayendo al canal. Yo siempre pensé que podía aportar ese toque de elegancia de diseño porque ella tiene un don para dibujar cocinas y se ha criado en un taller de cocinas desde que era así de chiquitita. Primero empezó con la voz de los comentarios poniéndole voz a todos vuestros comentarios y nos gustó muchísimo. Muchos de vosotros fuisteis los que nos dijisteis oye me encanta el tema de la voz de Estela poco a poco le fui quitando el miedo y ahora me acompaña en aquellos proyectos que verdaderamente me gusta que también aparte de explicarlo yo venga otra persona y le dé oye ese punto de cómo comprende Estela las cocinas y que Estela ha llegado al canal bienvenida y ha llegado para quedarse. He grabado muchísimos programas con mi buen amigo John te lo busca y son programas que funcionan muy bien porque nos damos el lujo o podemos en estas ocasiones grabar toda la casa y que yo nos la explique de primera mano y siempre 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 son un éxito esos programas. También he tenido la suerte de grabar con Nana Peleteiro que además entra a formar parte también de la amistad de la familia y tenemos muy muy buena relación tuve la suerte de ir a su casa a hacerle la cocina además lo recuerdo porque fuimos portada de todas las revistas fue como muy 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 sonado y lo recuerdo con un cariño especial. También he tenido la suerte de grabar con nuestros amigos de Transforma los hermanos García que estoy seguro que has visto algún programa de ellos súper molones hace unas reformas en Madrid que te cagas cambian completamente toda la distribución de las casas programas muy chulos también que hemos grabado con ellos de cocinas y he tenido la suerte de grabar con mi amiga en Balai con María que la habrás visto muchas veces en los anuncios a nivel nacional tuve la oportunidad de grabar con ellos tres programas y fue muy divertido porque era como nuestro programa habitual pero de pronto aparecía María la auténtica la de los anuncios de la tele explicando a nuestro canal los electros de Vale funcionó súper súper bien con nuestros amigos de Cosentino lo que te decía al principio lo que podía ser un preludio de todo lo que ocurriría más adelante tuve la suerte de viajar con ellos por toda España grabando los proyectos más impresionantes y más increíbles enseñando esas encimeras pero colocadas sobre proyectos de cocina muy brutales y también he tenido la suerte de grabar un montón de Cosentino Cities en toda España incluido también el de Nueva York cuando hice la visita que estuve allí con ellos grabando he tenido mucha suerte porque como te decía he podido grabar con muchas personas y en muchos lugares pero hay un programa concretamente un programa del que técnicamente me siento muy orgulloso y es el programa que grabé en Italia en Pesaro este programa lo hice con nuestros amigos de Biese son una fábrica que hace las máquinas que luego van a las fábricas de cocinas lo puedes buscar en internet Biese con dos S y nos invitaron a Pesaro a conocer todas las instalaciones y a ver cómo eran ese tipo de máquinas cómo cortaban todos los trenes de corte impresionante fue en pandemia teníamos que llevar la mascarilla pero el programa es increíble porque visitamos la ciudad sacamos los mejores monumentos vimos la fábrica me divertí muchísimo y hice relaciones que me sirvieron para el futuro y cómo olvidarme de nuestros compañeros de Elica que he hecho de todo con ellos he hecho directos en pandemia cuando hicimos los directos locos que estuvieron bueno súper divertidos me han cedido material para que pueda hacerle todas las perrerías como suele decir aquí del mundo lo último pues me han dado un mueble de metacrilato y una placa con el extractor incorporado y me dijeron Toma Ani sometela a todas las pruebas que te dé la gana y si te apetece pues lo grabas y lo subes al canal y así lo hice así que sometí la campana la placa con extractor a todo tipo de faenas y lo subí en un programa así que como te decía todos estos años he tenido la suerte de viajar conocer a muchas personas y a muchísimas ciudades pero no solamente he participado con personas visitando las marcas sino que también hemos traído al canal un montón de ferias importantísimas en este sector Inés ya sabes que soy un loco de las insights de las estadísticas te puedes creer que el 66,6 de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas al canal tres temas importantes lo primero es gratis hombre por favor que gratis y además nos apoyas y nos ayudas lo segundo estarás al tanto de lo ultimísimo en el mundo de las cocinas y lo tercero suscríbete y no fallarás nunca en la elección de tu próxima cocina y es que hay muchísimos eventos relacionados con el mundo de la cocina muy interesantes y muy importantes y yo comprendo que no se puede ir a todos así que a los que me invitan asisto y donde puedo estar siempre voy con mi cámara en la mano para poder traeros este contenido al canal por cierto ya que hablo de todo esto si te está gustando este vídeo apóyanos con un like dentro del canal que para nosotros créeme para ti es un simple clic en la pantalla pero para nosotros es súper importante y antes de que te diga en todos los sitios donde hemos estado que creo que si sigues el canal vas a alucinar como yo cuando hemos echado la cuenta entera quiero preguntarte oye hemos estado en muchos sitios hemos hablado con muchas personas grabamos muchas cocinas pero que falta en el canal que echas de menos en el canal que vídeo te falta que explicación te falta hablar más de encimeras de electrodomésticos de acabados de interiores dentro del mundo de las cocinas tú que eres un auténtico cocinólogo o tú que eres una auténtica cocinóloga que te falta en el canal ponoslo en comentarios que de verdad que nosotros nos ponemos siempre las pilas os escuchamos y os hacemos mucho caso y ahora sí quiero decirte todos y además me echo una pequeña chuleta porque sería una pena que me olvidara alguno hemos estado o hemos participado varias en varias ocasiones en el canal de casa seguro que has podido poner la televisión sobre todo aquí en España y en el canal de casa de pronto has dicho ostras si ese es Dani Colino el cocinólogo allí nos puedes encontrar en el canal de casa hemos estado también en Casa Decor hemos grabado varias ediciones trayendo lo último dentro del diseño de casa de cor que es no sé si llamarlo una feria pero es un evento increíble de diseño y de decoración donde de verdad que puedes ver lo último del último del último hemos estado en diferentes ocasiones también en la Feria Nacional de Cocinas en Espacio Cocina Sizi una feria que se hace en Valencia que es multitudinaria que es a nivel nacional y que se hace cada dos años hemos grabado siempre las máximas novedades para traerlas al canal hemos estado en la feria que también se hace cada dos años en Milán en Eurocuchina aquello es una locura necesitaría toda la semana para poder grabar Milán pero cogiendo las piezas más interesantes hemos traído mucho contenido de Milán hemos estado en una feria que nació el año pasado muy joven en Madrid pero que tiene muy buenas perspectivas MIAZ acabado en D de Dinamarca se hace en la plaza de toros de las ventas de verdad que también es muy bonita y todos los que allí expusieron la otra edición fue espectacular unos stands muy bonitos he tenido también la suerte que suena así como cualquier cosa pero de participar en InterZoom una feria que se celebra en Colombia cada dos años se hace en Alemania y en Colombia en Alemania y en Colombia en Colombia se hace en Bogotá tuve la suerte de participar en el evento y ser ponente delante de tanta gente que lo recuerdo como algo increíble y súper inspirador también he tenido la suerte de visitar otra vez Valencia y poder grabar toda la nueva colección de uno de nuestros partners uno de nuestros colaboradores que como es Plados Dacua el grupo Dacua con todos los grifos los fregaderos los escurreplatos todas las piezas en la inauguración de su nuevo catálogo nos invitaron para que los pudiéramos grabar y traerlos al canal y que nadie se perdiera absolutamente en nada he tenido también la tremenda suerte de que me han abierto la fábrica de Cosentino y una vez más todo lo que podía grabar allí dentro lo he grabado hay algunos secretos dentro de las fábricas que tú sabes que no se pueden grabar pero por donde nos han dejado grabar lo hemos grabado todo y lo hemos traído aquí al canal para que veas como es una fábrica de verdad una fábrica gigante aquí en España no solo he ido a grabar la fábrica sino que también ha habido diferentes eventos nacionales e internacionales agrupaciones y congregaciones de marmolistas de tiendas de cocinas que hemos estado con debates mesas redondas todo lo hemos traído también aquí al canal y he tenido la suerte de que me han abierto la fábrica de Balay también aquí en España en Zaragoza donde he grabado toda una visita y donde he traído también la ciudad y de vez en cuando me mantengo el lujo de donde nos invitan a eventos a las motos a viajes a historias que nos invitan las marcas me he dado así como el lujo que aunque no tiene mucho que ver traer entre semana muchos de los miércoles un programa que es como un videoblog donde verdaderamente cuento sin ánimo de nada y solamente quiero compartir pues esos hoteles esas experiencias esos lugares donde estamos que tenemos la suerte somos muy afortunados de que nos invitan las marcas también lo he traído aquí al canal en definitiva he tenido la tremenda suerte una vez más de viajar por muchas partes de este bonito país nuestro que es España de visitar Italia y de estar también en Latinoamérica y desde aquí me llevo un recuerdo increíble de todos y desde luego que nos tomamos muy muy en serio nuestro canal porque además si te fijas en toda la evolución de los vídeos verás o podrás apreciar que cada año hemos cambiado lo que es la estructura del programa introduciendo nuevos contenidos introduciendo nuevas formas de mostrar el producto haciendo nuevos tiros de cámara trayendo nuevos aparatos para que el programa vaya cambiando cada año y siempre sea novedoso y esté completamente a la última y dicho esto lo siguiente que me queda por decir lo más alto que pueda es darle las gracias a todo mi equipo porque al final muchas veces me ves aquí en el canal pero yo solamente soy uno más de todo este gran equipo esta familia de Cocinas TJR que consigue hacer estos proyectos tan bonitos y que te los podamos mostrar en este canal de YouTube y te quería hacer un trato mira mientras tú estés al otro lado sigas dando like a las publicaciones sigas comentando estos vídeos y los programas que subimos mi trato es que si tú sigues haciendo esto yo voy a estar al otro lado trayéndote siempre el mejor contenido y dejándonos la piel todo mi equipo y yo para traer como siempre las mejores cocinas y los mejores proyectos quiero dedicar mi vida y ponerme al servicio de la cocinología que es la disciplina que estudia cómo ser felices en las cocinas de verdad que es la manera que tengo de entender este negocio esto ya se ha fundido mi vida con la manera de entender las cocinas y te lo quiero traer siempre aquí en el canal yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós